lo vendí, me deshice de ello y es una pena porque ahora veo este dibujo de Sienkiewicz y es que es es que es la leche se comete la gente es una garapita de por ahí, no sé dónde irá esta exactamente es de la época de Quesada así que David Mackey Quesada no sé no sé dónde irá, la verdad bueno, esto esto va para el trastero esto va para el trastero y aquí ya empieza el castigador las primeras historias del castigador como protagonista Jerry Conway y Tony Zúñiga una pasada luego fue recopilado aquí aquí están las dos historias yo nada más tengo una una revista de esas aquí están las dos y es un pasote regreso a la granada y aquí está círculo de sangre en el coleccionable del castigador y parte de la serie de Mike Barrow posterior yo tengo yo la tengo en grapas en el trastero sangre puniser sangre de los páramos esta no se va para el trastero esto no pero esto sí esto se va para el trastero a sangre fría y ruta suicida esto se va para el trastero un cómic del Carrefour del castigador con una historia inédita el 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 castigador Max Max ese barracuda este que acabáis de ver lo tengo por completismo pero pero no sé dejadme que lo piense que igual lo regalo también aquí me he quedado este es el último que he leído las viudas y me queda por leer este y el fin voy a empezar por allí vale y así soldado de invierno este cuando convirtieron a Bucky en agente espacial que pena y este esto es esto es una fumada también este cambio está muy bien una misión de Bucky en los 70 o en los 60 está muy bien espionaje por oído la serie de Brubaker tras dejar el Capitán América con Bucky como protagonista todos los de luz del Capi no no los voy a enseñar voy a ir a cámara rápida vale porque podría hacerlo a cámara rápida aquí llevamos tres horas a cuarto y me he empiezado en la rodilla que no es normal ya el Capitán América de de John Neville y John Casaday a mí me ha gustado mucho pero lo he leído hace poco a mí me ha gustado mucho un rayito Marvels de Brubaker la época con Virne esta me lo tengo que leer también a ver si tengo un propósito que lo llevo ya tiempo con el que creerme todo lo que tengo de Virne y es que soy un desastre el Biblioteca Marvel solamente por ahora me estoy haciendo dos el de Juli y el de el Capitán América cuando llegamos más a los 70 me haré más la vida negra que me encanta por el espionaje es actualmente es la mejor serie el mejor título de espionaje que puedes echar lo que no hacen con el solado de invierno lo hacen con con Natas la verdad es que está está realmente bien otro cómic del Carrefour que hay una historia que me resultaba complicada de encontrar que es la que tiene esta portada y pues como vi que tenía estaba aquí pues pues fui la verdad es que no tiene otra explicación otra historia de Natas estaba con Barton y Barnes el Punisher de Marvel Knight el volumen 1 y el volumen 2 estos formatos que me gustaban a mi mogollón esos formatos estos taquitos buah lo gozaba pero lo gozaba y no eran baratos 22 euros pero pero venía lo gozaba yo con estos tacos me encantan mogollón tengo bastantes luego a ver si por ahí tengo que tener otro que me han salido donde están los de los guardianes pues tengo los guardianes de la galaxia lo de lo Abner y Lannin en ese formato y no sé donde está buah que desastre macho bueno pues os quejabais de este tamaño ¿no? pues Planeta sacó este más pequeño aún el volumen 1 de los Marvel Knights del Castigador el Tigre del de Max posterior a Dennis Punisher y Vida Negra un prestigio muy guapo Punisher más las historias más contadas de y Punisher más de Jason Aaron otro cómic de Enis y Perlov El pelotón este me lo tengo que leer porque me lo leeré después de acabar todo lo de todo lo de todo lo de el Max y la serie y diversas series que salieron después ¿vale? El Punisher Chechetto Ruca Ruca esto de Ruca estaba muy bien llegó hasta 5 tomos luego entró Nathan en el Edmondson que estaba muy bien el Punisher en Los Ángeles creo que era estaba muy bien luego aquí el final volvió es que es que cuantos finales le han dado a a Frank y luego colección 100% pues de Dillon pues pues nada pues colecciones que van sacando que van renombrando la serie y sacando nuevos formatos como tengo esto de la viuda voy a aprovechar a meter Velvet ¿no? ya que te parece bastante pues nada aquí tengo esto del Nómada que me regaló Batiste hay mucha gente que me ha regalado muchas cosas aquí no he dicho perdón si pero el Nómada este que me lo tengo que leer todavía no me había leído este tomo de Deadlock que me lo compré y luego Juan me regaló este mira esto de Deadlock lo voy a quitar de aquí porque se me ha ocurrido que ya que está con el capitán y la viuda y la viuda pues nada pues nada voy a poner esto aquí a ver que os parece y voy a meter aquí los defensores a ver que me entra los invasores invasores MLE invasores el segundo MLE y luego las demás series que han ido saliendo de los invasores que desgraciadamente no tienen mucho éxito ninguna y se terminan cancelando hay que apretar hay que apretar bien hay que apretar seguimos con más series de los invasores y los comandos ayudadores de SIR una locura de de cómic vale yo creo que va bien va bastante bien señores selecciones Marvel Namor Imperium Rex de Bustema do you want to see do you win a people that need other fight other fight other scream bueno voy a continuar aquí abajo vale puño de hierro de Brubaker Faction y AHA el máster de Kung Fu Max de Mone Chikulasti que se va para para el trastero también y Sanchi en tres tomitos dorados que sacaron antes que los MLE y que pues que me voy a comprar los MLE pero pero no había no había cirulais vale después de Sanchi pues vamos con Espia ya que Sanchi es Operación Dragón ni Furia MLE bueno no es MLE perdón es Omni Gold de Agente of Seal ahí lo tienes ahí lo llevas este tomo también aquí empiezo a tener material repetido poquito pero bueno es lo mismo Conexión Scorpio y Elecciones Sangrientas Selecciones Marvel Nick Furia y Nick Furia contra Seal un comicazo Caballero Luna de Houston y David Finch voy por dos números solamente me está gustando bastante pero no se puede continuar otro comic del Carrefour el motorista fantasma porque tenía una historia de Enix que no tenía y era muy difícil conseguir ese comic y pues más o menos lo mismo que con el de la viuda negro si lo sacan tirado de precio pues es lo que hay lo he comentado la biblioteca Marvel del Caballero Luna unos pocket touches todavía todavía mucho más pequeño que lo que os he enseñado antes pero como los disfrutaba y hablando del Caballero Luna que esto se va a ir a la lonja a la lonja digo al trastero clásicos Marvel del Caballero Luna de Sienkiewicz selecciones Marvel lo mismo de Moe en Kysienkiewicz material repetido a tope lo de Surco y Mundicomix y línea 83 y pues que todo esto se va al trastero no voy a ser a todos pero bueno son unos cuantos vale esto se va al trastero y este igual no pequeñito como para aguantarlo aquí trastero bueno habéis dicho este no tiene nada de lobez no que pues si si algo ya tengo de lobez no aparte de las grapas carna x all man logan enemigo del estado y agente de sil la época de silvestri y honor es igual le pongo un plástico porque está muy bien si le voy a poner un plástico está muy bien conservado mira aquí tengo otro poquetases por cierto de la masa que se va aquí y como en esos defensores uno de ellos era esta esta selección es Marvel también de los defensores uno de los defensores fijos era extraño pues y Bacalo me encanta pues la serie de de Bacalo un de la línea EPI Starlog un comicazo un comicazo en este hueco pero igual igual esto lo tengo así aquí aquí y espero que me entre si no ya veremos lo que pasa espero que me entrará los comics de Star Wars del Carrefour vale todos bueno todos los que me interesa la primera atacada y la segunda atacada no están todos pero que todos no me interesa y luego un comic de legado con Ania Solo que no me lo he leído y no tengo ni idea de quién está chico vale vamos con las tres bandas me quedan chavales tres bandas quedan eh limpiar cuánto vamos 3 horas y 40 madre mía bueno creo que estaba estipulado bueno aquí está la espalda lo voy poniendo así vale perdón me quedo de la espalda este tengo dudas Alan Murray Eric Campbell serpientes y escaleras es que lo guardaré quizás algún día lo sortee vale no me he leído es una fumada pero está impecable y no sé cuánto está la verdad es que no sé cuánto está y igual lo regalo lo sorteamos algún día igual vale poco a poco me voy haciendo con la revista dosier negro porque era la primera en la que salió la cosa del pantano y me encanta pero la llevaré al trastero porque porque no tengo que liberar espacio así que esto se va al trastero le echaré un ojo pero se va al trastero las crónicas del del sin nombre un cómic que tiene de todo pero de todo antología de la revista no verán tendré que echarle un vistazo a ver que tiene porque ahora que estamos con frontera to time tendré que echarle un vistazo a la revista mira no es este 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 ya me parecía a mí en el bar no es si te es que tengo o si no se lo regalaré a a Juan 1984 juanito tienes estas dime las dejo por aquí para llevar a la loja si no las tienes dime hombre hombre de ortiz y segura poco que decir los últimos los únicos tres números de la revista que salieron aquí en España y tienen parte de Dresda y por eso tres estar lo tengo aquí lo que pasa que es que soy un desastre tengo tantas cosas y no me leo sí señores no me leo Dresda soy un desastre la verdad que soy un desastre pues bueno vamos a ver una serie llamada la luz y la la guerra entre la luz y la oscuridad que me regaló Batiste falta un número esto tengo que ponerle plástico así que y luego irá para la lonja porque me falta un número y hasta que no tenga ese número no me voy a leer Alien Legion esto es una pasada pasada y hablando de este y hablando de Alien Legion a Rifos Alien Legion también que sacó Dolmell formato pequeñito esto digo yo que habréis visto el los monográficos el monográfico Blade Runner por cierto ya ha salido la última el último arco que me tengo que hacer con él que dolores machos la revista no edita Isla de Babumbu con relatos de terror de autores nacionales tengo que leerla también soy un desastre soy un desastre compro un montón de cosas y luego no bueno vamos con más nacional por ejemplo Ortiz y segura BARTONICIP 2 3 y 4 le falta el número 1 si lo veis por ahí barato barato es 3 euros 5 máximo no más me decís lo cogéis me decís y os lo pago vuelta a casa de Ortiz y segura de Bernetti a Bulí me he equivocado me he equivocado me he equivocado señores me he equivocado vale la trilogía de Nicopol de Enquivial Arale la casta de los metabarones me he equivocado me he equivocado Y el spin-off, Kastaka, que es la familia de la madre, quiero recordar. Comis, más comis editados por Isla de Nabumbu, Viaje al Infierno y Caos, de Aura León. El Incal. Un cómic de Jodorowsky, que me parece una fumada. De Contraviento, me encanta este cómic, me encanta. Ojalá saquen la segunda a continuación y los libros en castellano. No queda otra. Ojo el Dread, las tiras, tampoco sabe. A continuación de la Eternauta. Más colaboraciones... Más colaboraciones nacionales, de autores nacionales en revista. Lo que se llamaban los dibujantes de agencia. Décimo, tercera planta. Perro de Estroncio, los dos que sacaron Kraken. Y Rock Trooper, los cinco que sacaron. Y Rock Trooper, los cinco que sacaron. Sí, tan más bajos. Y Rock Trooper, los cinco que sacaron un Ziobro. Incrido, los cinco que sacaron假os y sacaron. Gracias por ver el video.